¿Qué pasa con los nervios de la vuelta de la convocatoria? La verdad que el otro día me hizo mucha ilusión ir convocado porque al final, después de ver tantos partidos desde la grada por culpa de la lesión, uno sentirse otra vez dentro del grupo, bueno, siempre me he sentido dentro del grupo porque los compañeros así me lo han transmitido, pero bueno, sí que estar en el banquillo y estar con la afición, con el equipo, está muy bien y bueno, sí, se me han pasado ya. No, bueno, fui convocado y porque el míster considero que a lo mejor podía tener algún minuto y nada, estuve en el banquillo y si el equipo hubiese necesitado, pues hubiese entrado y ya está. ¿Te coge por sorpresa también la convocatoria? Porque durante la semana hablabas, no tengo todavía la alta competición, yo así la alta media, pero te coge por sorpresa. ¿La convocatoria del otro día dices? Sí. No, bueno, la semana pasada completé un entrenamiento prácticamente todo con el equipo y al final tuve sensaciones y el míster considero que podía meterme en la convocatoria y al final así fue. ¿Para qué minutos estás? Quiero decir, ¿estás ya para, no sé, una segunda parte o para media hora o para 20 minutos? No sé, hoy la verdad que me he visto muy bien entrenando, pero bueno, sí que es verdad que una cosa es como me encuentro yo y otra cosa es como esté la rodilla. Hoy la rodilla no me ha fallado y, pero sí que es verdad que llevo mucho tiempo parado, llevo muy pocos entrenamientos con el equipo y al final pues tampoco hay que arriesgar. Creo que al final lo que considero oportuno el míster estará bien y yo estoy preparado para lo que sea. Pedro, ¿sabes que habría algún grupo en Sevilla? Ha sido tu sustituto en el que para la organización, o sea, esa posición de centro defensivo. ¿Estás capacitado para ser titular en el sexto actual el domingo? Yo creo que no hay que correr tanto. Creo que llevo mucho tiempo parado, como le acabo de decir a tu compañero y creo que es un poco pronto para ser titular. Pero bueno, al final yo entreno todos los días para estar al máximo nivel y, como te digo, lo que considero el míster lo oportuno, pues es lo que haré. Cuando te lesionaste, Pedro, la situación del equipo no te lo voy a contar como era. Y después, todo lo que estamos viendo en 2015, ¿te ha sorprendido ver a este lince con esa fuerza y esa capacidad de reacción que ha tenido el equipo? Sí, la verdad que la situación antes de Navidades era bastante mala. Yo me lesioné en el partido de Copa del Rey y luego el partido siguiente contra el Málaga, desgraciadamente, me tocó ya vivirlo desde la grada. Y ese partido se vio un ambiente muy tenso y luego yo creo que a partir de cuando volvimos de Navidades, yo creo que el equipo vino muy bien, se concienció, hablamos todos. El míster nunca desconfió de nosotros, siempre, incluso oyendo las cosas muy mal, nos transmitió su confianza y yo creo que eso es un poco la clave de eso, que la gente dio el 100% de lo que tenía. Luego también la vuelta a Garón yo creo que nos ha ayudado mucho, que es un jugador súper importante y yo creo que se están haciendo muy bien las cosas ahora. Sí, las cosas del fútbol, ¿no? Eras insustituible para el míster, luego con tu lesión tuvo que adaptar ahí a Paz Rey y a Leal que no son esas posiciones y sin embargo los resultados han sido buenos, ¿no? A ver si el fútbol tiene estas cosas. Sí, está claro, el equipo está muy bien ahora y bueno, al final esto es así, esto es primera división y la gente cuando no estás jugando pues entre otra gente y también puede pasar al revés, pero bueno, es muy largo y al final hay muchos partidos durante la temporada y bueno, seguro que todo el mundo va a tener minutos y lo que hay que hacer es aprovechar las oportunidades y ya está. Pedro, ¿cómo lo ha pasado durante estos meses de elección? ¿Cómo ha sido acostada a un mes? ¿Y qué opinión te merece? Todos los comentarios, todas las críticas, que el este español es medio centro, que el otro medio centro, ahora no está Pedro Mosquera y lo creamos en ninguno. ¿Qué opinión te merece las dos cosas? No, yo creo que la gente siempre ha, a pesar de los malos resultados, siempre ha confiado en el equipo y la afición siempre nos ha apoyado, incluso todos los problemas que hemos pasado, extradeportivos, creo que todo el mundo está con nosotros, independientemente de que fuese centro de campo, defensa o delantera y eso es con lo que me quedo, yo creo que siempre han estado ahí y bueno, nosotros la verdad que nos dedicamos a jugar al fútbol y ya está. ¿Y durante estos tres meses, cuáles han sido los peor momentos y cómo ha sido aportada a un mes en la recuperación? Pues bueno, yo creo que ha tenido un poco de todo, la verdad que ver los partidos desde la grada es un horror, yo no se ha recomendado a ningún jugador, pero sí que es verdad que me ha ayudado en cosas como, bueno, yo siempre he sido un jugador que me he cuidado mucho, pero todavía me cuido más, alimentación, entrenar todavía más y cada vez lo que estaba haciendo antes y ahora que ya ha pasado la lesión, entre comillas, bueno, espero que haya pasado, todas las cosas son positivas, creo que soy mejor profesional, ahora cada día que entreno aquí es un regalo y eso, que yo no había tenido ninguna lesión grave, creo que te enriquece como persona y como futbolista. No, para nada, para nada. Al final el fútbol del pasado no se vive. Creo que ahora lo están haciendo muy bien. La gente que está en el campo y como te digo, la temporada es muy larga y yo, el míster al final ve cómo entrenamos y luego también ve los datos que tienen y nada, yo lo que está claro es que de aquí a final de temporada voy a dar el máximo, los entrenamientos y en los partidos cuando me toque jugar y al final el míster es el que va a decidir. Esperemos que sigan los buenos resultados que estamos teniendo hasta ahora y nada, a seguir trabajando. Pedro, en una temporada con noticias tan negativas en lo institucional y en lo económico, ¿qué te ha parecido esa decisión del Tribunal Administrativo del Deporte de concederle a Leche la suspensión cautelar de la sanción de la Liga, el presidente y el consejo de inhabilitarles y luego también el tribunal del arbitraje del fútbol que ha exigido a Leche, le ha dado la razón a Leche, no tiene que pagar un millón trescientos mil euros al recre, que es la tremenda dinámica. Bueno, pues creo que nos ha ido muy bien quedándonos un poco al margen de todas estas situaciones y yo no voy a romper esa línea, creo que nosotros lo que tenemos que hacer es jugar al fútbol y de eso creo que se están encargando la gente de arriba y bueno, esperemos al final que sea lo mejor para la Liga, yo al final no estoy capacitado para decir lo que le va bien y lo que va mal, así que yo creo que hay que confiar en la gente que está ahí y seguir entrenando y ya está. Y a dejar el equipo en primera de vosotros. Correcto. ¿Qué ha cambiado en ese medio centro? Más que en los jugadores, en los compañeros, en la ayuda desde que tú jugabas, ahora me refiero a las ayudas, ayer por ejemplo hablaba, se decía que se defiende, Faisal decía, se defiende el portero hasta el delantero, ¿qué es lo que ha cambiado para que ese medio centro funcione tanto? Yo creo que, bueno, aparte de que los que están jugando, Adrián y Mario lo están haciendo muy bien, creo que, lo que te decía un poco antes, a la vuelta de Navidades creo que todo el mundo se concienció de que teníamos que correr todos, no digo que antes no lo estuviésemos haciendo, pero sí que ha entrado gente como Aron, que aporta mucho en ataque y mucho en defensa, creo que nos ha ayudado mucho también que Faisal juegue de media punta, y luego creo que todos los jugadores que están jugando ahora han elevado el nivel de la primera vuelta a la segunda, creo que todo el mundo está dando mucho más nivel, y al final eso fortaleza al grupo y creo que se está viendo los resultados. ¿Se puede dar la sorpresa en Sevilla? ¿Cómo viaja el equipo? ¿Con qué sensaciones? Bien, yo creo que el equipo ahora tiene muy buenas sensaciones, me ha tocado entrenar dos días seguidos con el grupo, y la gente está muy metida y mucha confianza, al final los buenos resultados lo que te hacen es ir para arriba, y estar al final cuando juegas con confianza, te sientes mucho más seguro y la gente está entrenando muy bien, así que vamos a intentar sacar algo positivo allí. Siempre se puede, yo creo. ¿Por qué se puede? Bueno, porque nosotros a todos los campos vamos a intentar ganar, luego otra cosa es que sean partidos complicados, pero siempre vamos a por la victoria. Vale.